¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los requisitos? ¿Todos podemos profilar? Son muchas cuestiones que hay. Claro que sí, mira. El Club de Liderazgo Internacional es una organización en la cual estamos agrupados en Ciudad Madero, Tamaulipas, sesionando una vez a la semana de 7 de la tarde a 9 de la tarde, de la noche, con el propósito de invitar al público en general a pertenecer y a ser socio de este Club de Liderazgo. ¿Qué hacemos en el Club de Liderazgo Internacional? Pues formamos líderes de clase mundial, con el propósito de que cada individuo, cada estudiante, tenga las facilidades para enfrentarse a los retos propios de su quehacer, llámese profesional, llámese técnico, pero servir de forma adecuada a la sociedad, sin el temor de equivocarse, con la exactitud y la firmeza para enfrentarse a la sociedad. Entonces, en este Club formamos de manera adecuada con los libros y manuales que el mismo Club Internacional nos proporciona para lograr el éxito, lograr ser certificados por la Secretaría de Educación Pública, buscando la excelencia en la educación, buscando que el individuo venza ese miedo a hablar en público. Practicamos la oratoria, buscamos que exactamente estas personas logren vencer ese miedo. Los estudiantes de comunicación, por ejemplo, que aquí estamos nosotros ante este evento, esta sesión, que logren adecuadamente comunicar, los estudiantes de derecho, que logren vencer el temor ahora ante la Corte de Justicia, del nuevo sistema de justicia que estamos nosotros enfrentando actualmente, llámese en la vía penal, en la vía civil, ahora hay juicios orales, de los cuales utilizamos la oratoria, la retórica, que aquel abogado que no pueda, que no convenza en forma oral, directa, no va a poder lograr el objetivo de dar una adecuada defensa a una persona. Pero sobre todo, en este Club de Liderazgo Internacional, proclamamos una frase que dice, la unión de los hombres y los pueblos a través de la comunicación y el liderazgo. O sea, a través de la comunicación logramos relacionarnos adecuadamente con los demás seres humanos en sociedad, buscando servir con ello a la misma sociedad. Muy bien, pues creo que queda bastante claro por aquí, Raquel. Cuéntame en cuanto a, hablan de, bueno, pues romper todos esos paradigmas y las barreras que no permiten una comunicación fluida y objetiva. Ustedes tratan de que a través de la seguridad misma, a través de reencontrarse, porque a final de cuentas todos tenemos un líder, pero a veces no lo descubrimos o no sabemos cómo canalizarlo. Ustedes se encargan precisamente de descubrir, pulirlo y obviamente desarrollarlo. Así es, todos los martes de 7 a 9 estaremos en Sonora 305, entre Saravia y Pedro J. Méndez, a un anexo del Hotel María Elena. Ahí los esperamos y realmente estamos muy abiertos a todo el público para que asista y aprenda un poco más de lo que es liderazgo y oratoria. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Les esperamos pronto, Alma Rosa Canizales y Raquel Sánchez. Gracias por la invitación. Nosotros mientras tanto continuamos con más aquí en el set. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.